Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a darles unos anuncios. Por favor, todos los micrófonos en silencio, también mantener las cámaras apagadas para que podamos tener una buena conexión. Como todos ustedes saben, las preguntas se van a responder al finalizar la presentación. Sus comentarios y consultas, hacerlas mediante el chat. También, por favor, para poder tener la relación de los participantes, cuando ustedes ingresen, sea por una laptop o por una PC, en la parte superior izquierda ustedes tienen ahí una opción como para poder ingresar sus datos. Igualmente, si lo hacen por el celular, también podrán tener ahí un ícono en el cual ustedes pueden modificar vuestros datos, porque muchas veces lo que sale es el nombre del equipo. También, les pido, por favor, que al finalizar la presentación, podamos todos activar nuestras cámaras un momento para tomarnos una foto. En este sentido, vamos a invitar a la ingeniera Sonia Graníbar, directora general de gestión de residuos sólidos, para que nos dé las palabras de bienvenida. Gracias. Buenos días, gracias Marisa. Bienvenidos a todos. Realmente estamos muy complacidos por su participación a este sexto webinar. Como tienen conocimiento en el marco del proyecto COBRIDE, que se realiza con 13 países a nivel de Latinoamérica, se están desarrollando estos eventos, y también tenemos programados más webinars para los siguientes meses. En esta oportunidad, se va a tratar un tema muy importante, más aún ahora que estamos siempre teniendo presente un reto grande. En primer lugar, sabemos todos que el ánimo de la normativa es impulsar la economía circular, y en este caso concreto, a través de la recuperación de aquellos componentes que están presentes en los RAE, para su recuperación, reciclaje, reuso. Y además, también tomar en cuenta que hay componentes que presentan características de peligrosidad, por lo que debemos de tener claro cómo debe ser el manejo de estos residuos. Entonces, en esta oportunidad, contamos con un investigador, un profesor principal de la Universidad Católica del Perú, el doctor Ramzi Cajat, quien nos va a compartir su experiencia, su investigación, y el enfoque científico, en cuanto a un tema que él viene ya investigando hace un tiempo. Le damos las gracias al doctor por este espacio que nos brinda, y otra vez también, muchas gracias a todos ustedes por participar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por estas palabras. Y entonces vamos a invitar al doctor Ramzi Cajat, ¿no?, a iniciar su presentación. Quiero señalar que el doctor Ramzi Cajat es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad del Estado de Arizona. Es ingeniero civil y ambiental ampliamente capacitado en la aplicación de conceptos y métodos de ingeniería sostenible, ecología industrial, ingeniería y administración de sistemas de la tierra. Él es muy hábil en el uso del análisis de flujo de materiales, análisis y análisis del ciclo de vida. Su experiencia en estas áreas ha sido utilizada en varios proyectos de investigación, tales como la gestión sostenible de los residuos sólidos, residuos electrónicos, análisis del ciclo de vida de infraestructura civil, sistemas de energía y productos agrícolas, análisis de flujo de materiales electrónicos y materiales de construcción, urban stocks, caracterización de escombros generados por desastres, entre otros. Él es profesor principal en el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por su participación y adelante, doctor Cajal. Muchas gracias Marisa, muchas gracias Sonia, y gracias a todos ustedes por su asistencia. Mientras me dan el rol de presentador, quería, digamos, contarles un poco esta pasión que tengo del mundo de las RAE, que vivimos, electrónicos usados, como quieran llamarlo, ¿no? Ya son varios años trabajando en este tema y estoy viendo o leyendo varios colegas que me han ayudado con los trabajos que hemos hecho durante estos años. Y nuevamente, saludos a todos. El día de hoy vamos a presentar un trabajo que hemos realizado con el profesor Marco Usukuma, también presente, y mi persona. Está basado en un artículo científico que también podemos compartir, que trata de alguna manera de utilizar la herramienta del análisis de flujo de materiales para entender el stock de televisiones antiguas, específicamente los CRTs, los tubos de rayos catódicos, esas cajitas adorables que hemos tenido por muchos años en nuestras casas, y también, en mi caso, también aún tengo, y, digamos, entender cuál podría ser el flujo para el fin de uso de estas TVs antiguas, producto de esta transición a la televisión digital. La transición digital está en proceso en nuestro país. La transición digital ha sido, digamos, ya implementada en varios otros países, ¿no? Es una señal que va a reemplazar, evidentemente, a esta señal analógica y va a tener varios beneficios. Por ejemplo, un mejor uso del espectro radioeléctrico, más canales, mejor calidad de imagen y sonido, una, digamos, opción de reflexión portátil y móvil. Y, evidentemente, es importante entender que también colinda con un cambio en tecnología que muchas casas o muchos hogares están teniendo, ¿no? Ese cambio de una televisión antigua, pesada, voluminosa, a un cambio a una televisión plana, amplia, ligera y con mayores bondades tecnológicas. Definitivamente, es un cambio positivo, no hay duda. Sin embargo, este cambio debe ir de la mano de una estrategia de fin de vida, de estas TVs antiguas, estos CRTs o estos cubos o cajas. Nosotros conocemos claramente, digamos, las personas que son de mi rango de edad o mayores, conocemos claramente la importancia de estas cajitas, de estas televisiones a lo largo de nuestras vidas. Nos han acompañado por muchos años, estamos hablando de aproximadamente 70 años. ha sido la tecnología dominante, sin duda. Están desapareciendo de muchas partes del mundo, de muchos hogares del mundo y sin duda, en cuanto a producción, es una producción casi nula. Evidentemente, es importante entender que este cambio de señal a TV digital va a generar un reemplazo más acelerado. Y eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Si bien hay un reemplazo natural que viene de la mano con la transición tecnológica o la evolución tecnológica de los productos, cuando nosotros tenemos una perturbación diferente al sistema, este cambio se va a acelerar y es importante mantenerlo en cuenta. Un poco más sobre el contexto peruano en cuanto a TVS, podemos ver de que más del 80% de los hogares cuentan con por lo menos una TV. Esta gráfica viene del artículo que mencioné y la data viene del ENAJO, del INEI. Y claramente hay muchos hogares con más de una TV. Usando la data de importaciones que tenemos en la SUNAT, una data maravillosa si la comparamos con lo que pasa en otras partes del mundo, si en algo podemos estar orgullosos es en la data abierta y desagregada que tenemos de la SUNAT en cuanto a importaciones y exportaciones, nos damos cuenta claramente de lo que estaba mencionando. Entonces, acá vemos en 1998 hasta el 2017 cómo ha evolucionado la importación de diferentes tecnologías con relación a las TVs y acá vemos claramente que la tecnología de los CRTs era la dominante en muchos años y comienza a perder dominancia en los años recientes. A partir ya del 2008 comienza a haber un declive que si vemos la tendencia prosigue hasta la actualidad. Y luego lo que es evidente si vemos digamos las tiendas en línea de venta de TVs o las tiendas físicas de venta de TVs vemos que evidentemente hay una aparición importante de las pantallas planas y hoy día sobre todo de los LED ya no los LCD sino los LED. Otro punto importante a mencionar y es un punto que probablemente muchos conocen sigue existiendo un mercado de reparación reuso mantenimiento de estas televisiones es una foto tomada en 2015 pero muy probablemente si salimos al centro de Lima al girón Letizia a Paruro vamos a encontrar digamos imágenes similares probablemente el volumen de reparación disminuyendo pero es importante entender que siguen habiendo familias que cuentan con estas televisiones antiguas en las cuales me incluyo y que existe digamos cierta confiabilidad que tienen estas familias con relación a esta TV no solo la facilidad de reparación sino digamos la confiabilidad que tienen estas televisiones ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos aprender del pasado? y cuando hablo del pasado quiero referirme a dos casos de estudio si bien hay más y que son casos de estudio internacional esta imagen es una imagen que viene del National Geographic de una foto del 2008 yo tuve la suerte de estar estudiando mi doctorado en Arizona cuando en Estados Unidos comienza la transición digital a diferencia de otros países en Estados Unidos se dio la opción de tener un decodificador entonces yo que tenía una televisión regalada por un profesor visitante japonés una televisión que era un CRT una televisión de tubos de radios catódicos tuve la opción de ni siquiera pagar por un decodificador porque había una especie de subvención del Estado para poder seguir usando mi TV entonces sin embargo esta transición despertó un fin de uso y en algunos casos fin de vida de muchos CRTs en Estados Unidos y yo les cuento este caso anecdótico yo tenía un primo que vivía a cuatro horas de Phoenix y él me quería regalar una televisión que era tenía un tamaño era una CRT que tenía un tamaño que en volumen era la mitad de mi cuarto el cuarto que alquilaba como estudiante entonces evidentemente no acepté la televisión pero el mensaje que quiero dar es que había en muchas familias una digamos fase de deshacerse entre comillas de esas de esas TVC grandes y lo que vemos acá es una foto de National Geographic en Nigeria pero es algo que también sucedió en nuestro país yo no tengo la foto hoy día pero recuerdo haber visitado Gerón Letizia en el 2009 y había y había en la calle digamos una imagen muy similar a la que vemos acá CRT importadas probablemente de Estados Unidos digamos listas para ser vendidas Estados Unidos inició en el 2008 como les dije y luego tenemos otro ejemplo que es el ejemplo de México un ejemplo un poco más caótico porque nunca se planificó un fin de uso un fin de vida de estos equipos y acá cito una nota de prensa un artículo de prensa que escribió Edith Esther Díaz de la Reforma de México en el cual tuve el gusto de participar en una entrevista donde dice lo siguiente como producto del apagón analógico se prevé que desechen casi 17 millones de televisiones el gobierno ya comenzó a regalar teles digitales comenzó a regalar teles digitales esa fue la solución pero aún no tienen un plan para el manejo de los viejos aparatos pues no lo digo yo es algo que sucedió en México digamos importante tener en cuenta por lo menos al inicio esta fue la respuesta que tuvo el gobierno mexicano una falta de enfoque a lo que es el fin de vida evidentemente todo fue mejorando luego de de este inicio en donde no se pensó en el fin de vida ¿qué puede pasar en el Perú? hace unos meses con un grupo de investigación trabajando el tema de plásticos un proyecto que está financiado por la PUC fuimos y visitamos varios botaderos en Piura la idea es visitar otros en otras partes del Perú pero bueno la pandemia nos ha paralizado un poco esa idea visitamos varios botaderos y mira sorpresa para un una persona que tiene una pasión grande en el mundo de residuos electrónicos o en el mundo de electrónicos usados se encuentra con una foto que es perfecta para difundir es una televisión de tubos de radios catódicos con el CRT que está digamos se encuentra en este botadero probablemente el cobre ha sido extraído pero digamos el vidrio con alto contenido de plomo sigue ahí y el plástico también y esto es importante esta imagen es importante porque debemos reflexionar acerca de lo que podría pasar en el en el país producto de una transición positiva que ya comenzó por ende con el profesor Gusukuma iniciamos este trabajo que tenía con objetivo por lo menos entender el stock de CRT de televisiones de tubos de radios catódicos en nuestro país y por ende también entender el plomo que teníamos acumulado en nuestras vidrias nosotros aplicamos la herramienta del análisis de flujo de materiales por la data que teníamos podíamos aplicar una herramienta que era dinámica evaluamos los años 2005 al 2016 y evidentemente era importante identificar los actores principales y luego identificar los flujos inventarios y su variación en el tiempo antes de comenzar un poco a más profundidad con los resultados y de alguna manera la metodología este es un tubo de radios catódicos acá tenemos la pantalla que tiene casi nada de contenido de plomo tenemos el cono que tiene un contenido de alrededor de 25% eso varía y tenemos el cañón que también tiene un contenido de plomo importante y esta es una tabla de composición de vidrio de CRT todo es fuente de ICER donde podemos ver los porcentajes de óxidos en las diferentes pantallas partes pantalla cono y frasco el mensaje de estas dos diapositivas es entender que estamos lidiando con un vidrio con alto contenido de plomo y que es importante tener en cuenta porque si lo manejamos inadecuadamente podríamos estar teniendo problemas ambientales y problemas a la salud pública y evidentemente entender de que tenemos un recurso que podemos digamos minar si tenemos una estrategia de minería urbana adecuada con el fin de vida de estos proyectos en cuanto a lo que es el reciclaje del vidrio es importante entender que en el pasado era muy interesante ver este glass to glass este proceso glass to glass yo tuve la suerte de visitar el TDM en Mexicali en México que era una empresa que de alguna manera exportaba culets a la India entonces básicamente importaba digamos CRT de Estados Unidos y algunos de México y luego exportaba hacía un procesamiento bastante simple y luego exportaba esto a una empresa que manufacturaba CRT visiones o monitores de CRT evidentemente la evolución tecnológica hace que esta fábrica deje de ser importante y deje de fabricar estos estos TDM pero también hay otros procesos que son glass to lead que de alguna manera podrían reconvertir este vidrio en otros productos hay digamos críticos a estas soluciones yo solo quiero mostrar que existe digamos diversas opciones para lidiar con este vidrio y también hay la opción de recuperar el plomo de este vidrio con tecnología y más adelante les voy a contar que estamos haciendo la universidad entonces entonces como les comenté la herramienta principal es el análisis de flujo de materiales básicamente es un balance de masa nosotros nos hemos basado en digamos trabajos previos que hemos realizado menciono el trabajo que hice con el profesor Williams que estaba relacionado con con el shipment level rate analysis que básicamente es la información que tenemos desagregada de la SUNAT para entender la importación y exportación luego también hemos usado o hemos tenido como influencia la metodología que desarrollamos con el profesor Williams que está relacionada con el análisis de flujo de materiales en Estados Unidos México y Canadá y luego también una idea que viene del epausti y macnab con relación a los proxys que podríamos usar el análisis de flujo de materiales es una herramienta que se utiliza para muchos sistemas en mi grupo de investigación lo utilizamos también para temas como escombros luego de desastres naturales y en el mundo se ha utilizado para entender los materiales o recursos que entran a una ciudad aplicando metabolismo urbano a un país y también para productos o sustancias nosotros producto del objetivo hemos de alguna manera simplificado simplificado el sistema de en este caso de TBS entonces lo que ven acá es el sistema que hemos analizado donde tenemos importadores tenemos un sector que consume que es el sector residencial y el sector público privado en cuanto a negocio y luego tenemos un proceso o un sector que llamamos intermediarios en este intermediario evidentemente existen muchos actores y en realidad es interesantísimo entender el flujo entre estos actores acá podemos incluir los recicladores formales informales el mundo del reuso el mundo de la reparación pero como el objetivo de nuestro estudio era entender lo que salía del sistema y lo que estaba acumulado en el sistema acumulado sobre todo en los sectores que usan las TED nosotros teníamos la opción de simplificar este intermediario porque queríamos entender los flujos queríamos entender el stock en estos sectores y queríamos entender lo que salía finalmente del sistema que estamos estudiando para hallar respuesta a todos estos flujos y stocks aplicamos la herramienta de análisis de flujo de materiales que es básicamente un malace de masa pero en donde la información secundaria es vital y nuevamente nosotros tenemos en la SUNAT información importantísima una información desagregada con relación a la importación y exportación de productos y tenemos en el enajo en esta encuesta anual que se hace a los hogares información bastante valiosa que es importante trabajar y también hay otras fuentes de información como información del MISETUR que fue importante utilizar con esta tabla solo quiero mostrar digamos de manera muy rápida como hemos lidiado con este flujo las ecuaciones digamos principales que son ecuaciones muy simples de balance de masa en donde lo que entra digamos tiene relación con lo que lo que sale lo que se genere lo que se acumula y y luego entender que hay suposiciones importantes que se deben tomar para finalmente tener el resultado o el rango de resultados esperados ahora les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido de este trabajo que hemos hecho con con Marco lo primero es de alguna manera digamos un poco más elemental que es básicamente el flujo del intermediario ¿no? voy a retroceder un poco para que puedan entender esto estamos hablando de este flujo que viene del importador ¿ok? no el intermediario sino el importador cada uno de estos flujos tiene una una digamos de notación que es la que vamos a usar pero yo les voy a explicar todo eso más adelante no hay problema entonces acá tenemos el flujo del importador y vemos lo que vimos antes como hay un declive en la importación de de estos televisiones RT luego acá tenemos también a donde van esas TD ¿no es cierto? entonces acá tenemos en azul que es un flujo al intermediario en naranja un flujo al sector residencial el sector residencial y en plomo un flujo al sector de negocios y el sector público es un poco la tendencia que hemos visto desde el 2005 hasta el 2017 solo hablando de CRT que es muy similar a la curva de importación en realidad luego como segundo resultado tenemos el stock de CRT en de televisiones de tubos radio catódicos en tanto el sector residencial como el sector digamos público y de negocios privado y vemos el stock ¿no? arriba en el sector residencial y abajo en el sector público y privado y luego de acuerdo a dos escenarios que hemos planteado hemos planteado dos escenarios porque queríamos nosotros abrazar la incertidumbre de la data y tener límites superiores e inferiores a la hora de trabajar con esta información hemos obtenido digamos escenarios de fin de vida como los que mostramos en esta imagen ¿no? entonces vemos que para los dos escenarios ¿no? tenemos en azul el escenario que le llamamos mixto de fin de vida en donde indistintamente los equipos que eran declarados como en desuso podían ser CRTs o pantallas planas y el escenario de fin de vida de CRTs en donde los equipos que eran declarados como en desuso eran equipos que eran solo CRTs entonces esas fueron las suposiciones que hicimos para tener rangos superiores e inferiores ahondando un poco más en los resultados nos hemos dado cuenta digamos de acuerdo a este estudio que el stock de televisión estuvo en radios catódicos en el 2017 estuvo entre 2.6 y 5.7 millones de unidades equivalente a entre 4.800 a 8.000 toneladas de plot ok y adrede mencionamos este recurso este elemento porque siempre hay que pensar en este residuo no como un problema sino como un recurso y una solución a otros problemas y si hacemos una estimación para el 2025 el stock digamos sería alrededor de 0.3 a 5.9 millones de unidades o entre 1000 y 8000 toneladas de plot es un poco lo que hemos dado como resultados importantes basados en la herramienta utilizada la data utilizada y las suposiciones que hemos utilizado para finalizar quería dejarlos con tres ideas principales en primer lugar entender que esta metodología de análisis de flujo de materiales es valiosa para informar para entender para conocer para caracterizar y cuantificar el sistema que estás estudiando y es importantísimo sobre todo para evitar los problemas iniciales que existieron en México y en Estados Unidos Estados Unidos tuvo suerte porque inició temprano y la exportación tenía sentido porque podía haber un reuso sin embargo eso probablemente no sea el caso en nuestro país luego es importante entender que como en toda investigación y en todo manejo de datos hay una incertidumbre que es inherente sin embargo nosotros hemos lidiado con esta incertidumbre con estos escenarios que hemos trabajado que son escenarios que queríamos se parezcan más a límites superiores e inferiores de los cuales digamos con certeza los valores no van a salir y finalmente quería hacerles notar algo que probablemente ustedes tengan muy en cuenta es ese potencial que tenemos en esta minería urbana este potencial de recursos y esta recuperación de recursos que es importante tener en cuenta y no ver este fin de vida como un problema sino como una oportunidad y por ende el grupo de investigación a cargo del profesor Pili Huaman y el profesor Gusukuma están trabajando ya pronto vamos a culminar en un digamos proceso para recuperar el plomo del video del CRT entonces es un poco la respuesta a esta digamos oración que estoy poniendo eso es todo y ahora digamos gustosamente en caso me manden un correo al correo que muestro acá les puedo mandar el artículo que hemos publicado hace el 2018 y digamos ahora estaría gustoso recibir las preguntas que puedan tener muchas gracias Muchísimas gracias Ramsey muy interesante el trabajo que han realizado que nos lleva a muchas reflexiones sobre todo a pensar finalmente son miles de miles de este tipo de aparatos que hemos ido desechando en el país y pues es decir donde están finalmente una gran mayoría ya ha tenido un destino ¿no es cierto? otros que han ido a las plantas de valorización porque desde el 2012 tenemos nosotros ya implementándose la norma y entonces haciendo digamos ya algún tipo de recolección pero realmente una gran mayoría ¿cuál es el destino? esa es la pregunta que todos nos hacemos ¿no? Muchas gracias otra vez y bueno vamos a ver si es que hay alguna pregunta de los de los participantes que también lo pueden hacer mediante el chat o en esta ocasión prendiendo su micrófono y haciendo la pregunta directa al expositor Hola buenos días Ramsey gracias soy Cecilia Rosel de Aspager muchas gracias por la exposición interesante y sí es importante el diseño de un proyecto para la recuperación de estos materiales me gustaría algo más ambicioso la verdad me gustaría algo más general no solamente para los CRT existen para en los RAE existen materiales que se nos están yendo se nos están yendo y que no los estamos aprovechando sería interesante ojalá Perú ojalá digamos nos pongamos un poco en gestión el análisis sobre todo económico y de retorno sobre la posibilidad de instalar aquí en Perú una planta de reciclaje de materiales y de no estar enviando fuera estos equipos que ingresan al país y que después se exportan creo que la minería urbana aquí en el Perú podría tener sentido en la medida obviamente de los flujos y de ese análisis económico que todavía no no he visto que se haya realizado salvo que yo esté equivocada muchas gracias y a ver si tú me contestas si es que ese flujo económico se ha realizado sobre la cantidad de recursos que podríamos tener gracias Cecilia gusto escucharte y yo agradezco enormemente tu pregunta o digamos más que pregunta comentario crítica desde que llegué al Perú digamos después de mi estancia en Estados Unidos he aplicado varios fondos relacionados a RAE y lamentablemente no 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 ha habido éxito entonces el el interés siempre está y digamos la metodología para aplicar digamos esto a a otras a otros productos está también entonces hace muchos años aplicamos dos dos veces a Consitec ya no para hablar de CRT sino hablar de las placas electrónicas o estas placas integradas o el Printed Circuit Bot como quieran llamarlo porque hay un potencial tremendo entonces algo que probablemente ya me has escuchado de lo cual hemos conversado también con Pilar probablemente es que nosotros tenemos un gran potencial lo mismo que has dicho tenemos un gran potencial no solo en estos TV sino en todos los electrónicos y aparte somos un país minero entonces deberíamos tener el know-how deberíamos tener conocimiento entonces yo soy muy partidario de lo que has dicho pensar en en ese potencial que tenemos en recursos y pensar en una manera de de lidiar y recuperar todos estos elementos y no estar exportándolos entonces digamos las ganas siempre han estado este trabajo lo hemos hecho digamos con Marco y hemos logrado encontrar fondos diversos no específicos a este proyecto pero hemos logrado hacerlo y digamos tenemos otros trabajos vinculados por ejemplo con Lepowski en Canadá con relación a la reparación y mantenimiento electrónico pero la misma metodología evidentemente con trabajo y con algunas oposiciones diferentes podría aplicarse para otros electrónicos porque es importantísimo entender cuánto tenemos y hasta el momento digamos de repente alguno de ustedes sí tiene esta información que está solicitando el tema económico yo sigo insistiendo de que digamos estos electrónicos significaron tanto para las personas que lo hemos comprado que probablemente nosotros tengamos un efecto closet bastante más importante que en otros países gracias gracias ojalá que exista el análisis a mí lo que me interesa es el flujo económico para poder conocer si realmente una planta de transformación y de recuperación de materiales es importante establecerla acá en el país o hasta cuánto es lo que tenemos que recuperar gracias cuando hablamos de computadora Cecilia y si digamos hacemos un mix entre sector informal informal el informal dedicado a la colección digamos y el formal dedicado realmente al reciclaje producto de que algunas partes de una computadora tienen un alto valor de recuperación como por ejemplo las placas el análisis que hice en ese en ese sector daba de que no era necesario una subsidencia no era necesario un incentivo económico era 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 posible tener una ganancia por lo menos en la computadora es lo que quería agregar el culpo muchas gracias Ramsey por tus comentarios también y Cecilia tenemos acá Isela Pérez que nos hace esta pregunta ¿qué se está haciendo actualmente con el vidrio en el Perú? Excelente excelente pregunta digamos nosotros tenemos la suerte ahora de tener una 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 empresa que es Owens Illinois que es capaz de digamos de rehusar ese vidrio ¿no? y insert no no necesariamente el vidrio de con alto contenido de plomo porque en realidad podría insertar los sistemas fácilmente pero el vidrio en general es un vidrio que por lo menos puede entrar a esta industria y puede ser parte de una materia prima para para producir nuevamente las botellas o otros envases de vidrio digamos hay muchas preguntas que yo les he hecho a Owens Illinois que no puedo digamos revelar pero el mensaje que quiero darles es que al hablar de de estos procesos ¿ya? relacionados al al a la recuperación de este este vidrio especial el vidrio de de CRT yo creo que no hay un problema técnico más bien el problema es más regulatorio y es un problema también ambiental si no tienes un buen control de las emisiones les quiero contar un caso muy importante que es el caso de fronteras en México digamos un caso que estudiamos digamos que está vinculado con con una empresa digamos una cooperativa que eran las chicas bravas muy interesante las chicas bravas en fronteras México entonces había una alianza entre esta empresa o en esta cooperativa y otras empresas probablemente conozcan a las personas en donde querían importar los CRT que venían de Estados Unidos estas se tuvo rayos catódicos y enlazarlo como con el grupo México que tenía una fundición importante en muy cerca fronteras en Chihuahua pero en la frontera entre entre digamos fronteras y Chihuahua ¿ya? para todo esto estamos hablando del norte de México frontera con Arizona con Estados Unidos entonces si bien este vidrio podría ser usado como fundente en el proceso de recuperación del cobre y otros metales y si bien hicieron las pruebas y las pruebas fueron satisfactorias habían dos impedimentos el problema legal con relación a la importación de estos CRTs y el problema digamos ambiental la empresa no quería correr el riesgo de ser digamos catalogada como una empresa que no está cumpliendo la normativa ambiental entonces había un cierto miedo en esta trayectoria es importante entender que Estados Unidos tuvo un cambio importante en cuanto a la manera de ver ese mundo porque inicialmente esta idea de materia prima no era una idea que estaba muy sólida en la regulación estadounidense pero después hay excepciones como lo que acabo de mencionar que dan pie a que este problema de residuo se vuelva en una oportunidad y en un recurso es un poco lo que quería digamos he respondido más de lo que había preguntado pero digamos eso ayude un poco a clarificar más la pregunta gracias Ramzi dentro de nuestros participantes tenemos también a Oscar Espinosa de San Antonio Recycling tal vez Oscar te invitaría a que nos hagas un comentario porque finalmente también a San Antonio Recycling llegan este tipo de residuos ¿no? ¿cómo es que vienen manejando el tema de este tipo de residuos? Oscar creo que se puede Oscar o no parece que Oscar no nos escucha si genera un momentito vamos a ver el audio con el señor Oscar un ratito si bueno Oscar tiene una trayectoria bastante importante en este tema también es bueno que lo diga Oscar ¿estás ahí? sí porque finalmente todos todos hemos tenido o tenemos aún como tú dices un aparato ¿no? del cual no nos queremos desprender sobre todo porque son muy buenos ¿no? han tenido una larga vida como lo has dicho también los actuales pues la tecnología hace que tengamos que cambiarlos muy rápidamente ¿no? finalmente tienen una vida muy corta entonces sí sí Marisa yo te cuento una anécdota estas son anécdotas que uno que uno digamos escucha cuando va a entrevistar gente nos contaban en Esquilón Leticia que había gente que venía de lados digamos lejanos a Lima de algunas provincias con su televisión para arreglarle el libro con su CRT aló aló Marisa creo que ya tengo audio qué bueno gracias Oscar a ver cuéntanos cómo cómo vienen trabajando este tipo de residuos que llegan a San Antonio Recycling bueno ante todo saludos a Ramsey y también a ustedes como organizadores el tema del TRC es bastante marcado digamos la tendencia que tiene a desaparecer de alguna manera cada vez realmente prácticamente diría que ya casi no nos llegan TRC es muy muy poco y la tendencia ha sido digamos en los últimos cuatro años cinco años de ir bajando constantemente al principio era importante la cantidad de TRC que procesábamos y que absolutamente el 100% del vidrio de TRC que enviábamos se iba a relleno de seguridad en un inicio nosotros rompíamos el vidrio por un tema de volumen ya que lo poníamos en cilindros metálicos de 55 galones y a veces coordinando con lo que ahora es ECHE ellos mismos mandaban la movilidad pero luego cuando fuimos avanzando poco a poco en el tiempo nos recomendaron por un tema ambiental y de seguridad de los trabajadores no romper los tubos de radio catódico y si no tenerlos enteros entonces así enteros los mandamos empaletados para evitar que pueda salir algún tipo de emisión de fósforo o algún tipo de polvo que pueda dañar al personal pero en todos los casos siempre se va relleno de seguridad pero la tendencia es prácticamente a desaparecer o sea ahora nos llega mucho televisor bastante televisor recibimos de todas las marcas inclusive ya hasta de tecnologías bastante modernas los LED y ese tipo de televisores pero TRC ya prácticamente no llega esa es la tendencia a lo que te puedo decir pero desde un inicio siempre se manejó como residuo peligroso el vidrio después del desensamblaje y se iba relleno de seguridad gracias Oscar pues sí realmente entonces ¿dónde se ha ido todo ese flujo? ¿no es cierto? ¿dónde está toda esa cantidad? y probablemente digamos si ahora es mínimo ¿no? ahora que están trabajando las plantas de valorización quiere decir que todo lo que existe o sea todavía hay una cantidad en cada uno de los hogares de los millones de peruanos ¿no? lo que tendremos entonces el reto está en poder sensibilizar también para que cada uno de nosotros como pobladores podamos entregar ¿no? de la como debe de ser en los puntos de acopio de este tipo de residuos en todo caso aparatos porque finalmente no van a servir ¿no? ya no la tecnología hace que que te vengan en en inservibles entonces creo que tenemos ese trabajo porque lo otro es que ya se desechó y se ha ido liberando al ambiente está ¿no? este integrándose en el ambiente finalmente es así ¿no? o sea si nosotros tenemos un porcentaje de estos equipos que ingresaron ¿no? podemos saber también cuánto podría haberse integrado al ambiente ¿no? y eso es lo preocupante voy a leer un comentario de Judith González dice una planta de tratamiento de RAE para efectos de su valorización debe tener una fundición entonces el problema es el control de emisiones tal como lo señalaste tu rante ¿no? para que los parámetros contaminantes estén debajo de los límites máximos permisibles en este tipo de plantas entonces ¿cuáles serían los parámetros que una fundición deben considerarse ya que en el Perú no hay fundiciones razón por la cual estas plantas de valorización exportan los residuos para su tratamiento en países que si tienen fundiciones para este tipo de tratamiento? Perfecto antes de responder esta pregunta digamos vinculado con lo que dijo Oscar creo que es importante preguntarse ¿qué tipo de cliente es el que digamos tiene mayoritariamente empresas como San Antonio Recycling entonces yo digamos a pesar de los grandes esfuerzos y los cambios que han existido en los últimos años creo yo el consumidor tiene más opciones de digamos de para dejar sus residuos electrónicos creo yo todavía hay muchos esfuerzos todavía por hacerse y que bueno mi hipótesis es que el efecto closet sigue siendo importante en los hogares peruanos lo que sí vimos era de que en el sector digamos negocios y público los los digamos el fin de vida de los CRT fue más rápido que lo que estábamos viendo en los hogares y que el stock en los hogares evidentemente iba a ser o es mayor para este producto la pregunta de Judith es importantísima quiero hacer una analogía nosotros cuando pensamos por ejemplo en incineradoras pensamos en incineradoras que hablando de residuos sólidos que traen una cola ambiental muy 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 importante pero si vamos a Europa sobre todo por ejemplo digamos a Viena tenemos una gran incineradora en la ciudad que digamos quema los residuos sólidos produce calor y produce también electricidad y tiene un control de emisiones muy costoso pero muy eficiente porque digamos es muy importante para ellos no tener impactos entonces más que digamos y evidentemente el tipo de emisión va a estar relacionado también con el tipo de producto ¿no es cierto? el plomo sin duda va a ser uno de ellos pero recuerda que muchos electrónicos tienen evidentemente contenidos de plástico epóxicos y entonces otro ejemplo son las dioxinas furanos y otros digamos contaminantes orgánicos también entonces hay un número grande de problemas que podrían suscitar si no tenemos un control de emisiones adecuado y creo que digamos volviendo a la analogía creo que no debemos aceptar condiciones que no tengan un control adecuado de sus emisiones porque no estamos haciendo buena digamos no tenemos una buena solución así ¿no? entonces mejor hagamos pues reciclaje informal para para recuperar todo ¿no? entonces cuando estaba leyendo la pregunta de Judith también pensé en la oroya ¿no? y en todos los problemas evidentemente que tenemos en la oroya pero la oroya si se piensa un poco más como una oportunidad y si conectamos la pregunta de Judith con la pregunta de Cecilia o el comentario de Cecilia podemos ver una gran oportunidad ¿no? de un ejemplo que podría ser repotenciado para recuperar muchos de los elementos que podrían estar en las raes entonces es simplemente una idea que que suelto es más un pensamiento que tengo hace mucho tiempo pero lo que quiero llegar es que digamos lo hemos hecho con otros productos evidentemente vinculados a la minería pero que no si tenemos una inversión adecuada no deberíamos estar tan lejos de tener digamos algo parecido a lo que hay no sé en Bélgica o en Suecia o en Japón evidentemente la inversión es fuerte no nos estamos hablando de inversiones mínimas y tal vez yendo al comentario de Cecilia del flujo económico tal vez pensar en Perú no solo es la solución sino pensar en Latinoamérica como un lugar de minería urbana que podría ser aprovechado de nuestro país yo suelto las ideas nada más que probablemente algunos también las han pensado gracias Ramzi Fernando Saltachín pregunta ¿estimas que hay demasiado CRT por recoger dentro del país? sí digamos sobre todo en el sector residencial digamos nosotros tenemos si hablamos por ejemplo de plomo y hablamos de plomo de los CRT y usamos el valor máximo que mencioné en mi diapositiva estamos hablando de valores que son importantes poco menos de 3% de la producción anual de plomo en el país en cuanto a números la estimación era entre 0.3 y 6 millones de unidades de CRT entonces es una estimación que en verdad es amplia pero es a propósito es amplia pero yo creo que son valores importantes y que digamos debemos evitar de que de esa imagen que puse sobre Piura se vuelva una realidad como ya también bien dijo Marisa gracias Ramsey no sé si hay alguna otra comentario o pregunta dentro de los participantes creo que esta esta sesión del webinar ha sido muy muy interesante porque vemos aquí la importancia del sector académico no en la en la la investigación que nos pone manifiesto determinadas situaciones no o sea tenemos como bien lo han señalado los investigadores tenemos todavía una gran cantidad de este tipo de aparatos que van a llegar siempre a tener un destino final deben de llegar a tener un destino final entonces tenemos que estar preparados Oscar nos dice que casi no les llega pero en un momento de pronto lo va a llegar y finalmente será la opción siempre llevarla a un a un relleno de seguridad claro por el momento esto es así no existe otra no pero también este podemos ir viendo este si es que hay una cantidad considerable no de que pueda haber tecnologías que puedan aprovechar este tipo de residuos no Judith quiere consultar por micro si Judith adelante no sé si me escuchan buenas tardes si si me escuchan ya mira yo tenía una inquietud siempre no no solo con respecto a los al tema sino también con respecto a todo lo que es el RAE en sí yo normalmente trabajo en una instalación minera entonces donde sí hay una condición y obviamente estamos sujetos al control de emisiones la consulta era que tal vez dentro de los proyectos que en cartera tiene el gobierno debería promocionarse la inversión paralela de unos hornos específicos porque tienen que ser muy específicos para poder hacer este tipo de control como hay en otros sitios donde se construye hornos especiales para los poliprodoncenidos por ejemplo ¿no? entonces como estos tienen una serie de contaminantes deberíamos pensar en proyectos de inversión de poner una fundición bajo la actual regulación que es bastante exigente a la luz de las nuevas regulaciones de los límites máximos permisibles que los diferentes entidades del Estado han sacado o han publicado podríamos de repente hacer inclusión social enmarcarnos en lo que es la economía circular y todo este proyecto ¿no? ¿por qué entonces estos proyectos que son de amplia embarcadura y de alto costo de inversión no se proponen dentro de la cartera del Estado ¿no? que podrían dar inclusión social estas plantas de reciclaje de todo tipo no solo de RAE sino a un montón de gente ¿no? para solucionar también problemas sociales y económicos de la comunidad ¿no? entonces no sé si en algún momento se ha pensado a nivel del Estado promocionar este tipo de plantas que al final van a ser de gran beneficio esa era mi consulta bueno gracias Judith por tu por tu comentario tu consulta en realidad sería excelente ¿no? o sea la dificultad que tiene digamos una entidad estatal es poder hacer un proyecto o una inversión con un tipo de tecnología porque el Estado no puede manejar digamos una planta de esa naturaleza ¿no? pero sí se podría pensar en proyectos digamos que pueda dar alianzas con entidades privadas en las cuales sí puede haber digamos un la el establecimiento de una tecnología de esa naturaleza no está de más pensarlo y proponerlo porque si los financiistas no los aceptan enhorabuena ¿no? o sea sería excelente Cecilia hace esta consulta Ramsey sería conveniente conocer cuántos CRTs llegaron a los operadores formales en años pasados se cuenta con un inventario para compararlo con las importaciones no sé si Ramsey o de repente también ahí y para complementar creo Oscar por favor mira no estoy seguro de tener el dato de unidades ya porque cuando hacemos normalmente nosotros la clasificación de los de los RAE que recibimos lo categorizamos entonces hay una categoría específica para televisores y monitores TRC entonces normalmente lo que sí registro es el peso pero no la unidad y si tengo toda la información de todos los años de la cantidad de digamos de toneladas de monitores y televisores TRC que he recibido lo mismo que la cantidad de el vidrio TRC que dispongo en relleno de seguridad cada año entonces esa información sí la tengo contrastada pero lo que menciona Cecilia respecto a unidades no lo tengo porque clasificamos y pesamos pero no hacemos conteo por unidad por unidad gracias por la respuesta Oscar Daisy pregunta si un ciudadano de a pie tiene en su hogar este tipo de televisores o RAE ¿qué puede hacer si en su distrito no se da ningún tipo de campaña de recojo de este tipo de residuos? voy a pedir a Sandra que nos conteste por favor buenos días con todos en este caso nosotros bueno el Ministerio del Ambiente y también todos los sistemas de manejo de RAE vienen trabajando para realizar lo que es la comunicación y temas de capacitación y sensibilización a la población entonces en ese momento dada la coyuntura efectivamente no se están haciendo campañas porque no se pueden aglomerar las personas sin embargo estamos en proceso de actualización de los puntos de acopio para identificar cuáles están operativos y que las personas que tienen algún tipo de RAE en sus hogares puedan entregarlos en estos puntos de acopio o en todo caso coordinar con los sistemas porque también ya vamos a tener la lista de contactos de cada uno de los sistemas con los cuales puedan comunicarse si por ejemplo el RAE es de gran tamaño porque a veces es un poco complicado quizás llevarlos desde el hogar hasta el punto de acopio porque me implica un tema de movilidad un gasto adicional entonces una vez que tengamos esta lista la vamos a publicar y las personas como les decía podrán contactar con el sistema que se encuentre más cerca a su domicilio que tenga los puntos de acopio más cerca a su domicilio para que puedan hacer la entrega de estos RAE otro punto importante es que si tenemos estos RAE en los hogares los mantengamos ahí hasta que podamos entregarlos en una campaña no los entreguemos o no los iremos a la calle no los entreguemos al chatarrero ese no es el medio adecuado el medio adecuado es que si es que yo tengo un RAE en mi hogar pues los mantengo aislados en un lugar que no le caiga la lluvia el sol que no se pueda dañar en tanto yo pueda ubicar un punto de acopio para poder entregar este RAE eso sería genial Gracias Andrita Ramsey también de repente si nos cuentas así muy rapidito ustedes están trabajando y lo has dicho en el tema de plásticos ¿no? o si nos das un poquito de información al respecto Sí, no con gusto más bien y gracias por todos los comentarios y preguntas gracias Sandra también por esa nota que acabas de decir nosotros ganamos un proyecto de la católica para entender cuánto plástico se va al mar peruano entonces es una tarea muy difícil pero muy divertida vamos a aplicar en la análisis de flujos materiales también para tratar de entender y crear una metodología que nos haga entender cuánto plástico que usamos y generamos plástico digamos en residuo que generamos se va al mar peruano de eso se trata y digamos la idea es crear la metodología y hacer una validación de esa metodología con un año de estudio probablemente no sea el 2020 porque es un año muy diferente digamos diferente a los normales ya no se sabe que es normal pero probablemente sea el 2018 o 2019 gracias Ramsey bueno hay muchos el tema de los residuos es un tema apasionante con mucho trabajo por hacer mucho por investigar mucho por aprender sobre todo desde el punto de vista de los de todos los de las personas comunes y corrientes que tenemos que saber cómo tenemos que disponer nuestros residuos sobre todo aquellos que los denominamos RAE creo que ya no hay más consultas Ramsey muchísimas gracias por tu tiempo por compartir esa exposición y vamos a ir siempre comprometiéndote a que esté siempre participando porque nosotros como proyecto tenemos todavía cuatro años por delante entonces vamos a tener que trabajar más en todos los aspectos el tema académico el tema de fortalecimiento de capacidades que es importante y tenemos un grupo muy grande de interesados en este tema que van desde estudiantes autoridades de las municipalidades muy importantes actores operadores empresas consultoras el tema de residuos todos estamos incluidos e interesados muchísimas gracias a todos ustedes por participar de este sexto webinar por favor ahora sí activen sus cámaras que nos vamos a tomar una foto otra vez muchísimas gracias Ramsey por tu participación muchas gracias a ustedes en realidad un gusto por favor activen sus cámaras No sean tímidos ni tímidas. No sean tímidas ni tímidas. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Listo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.